¿Cuáles son los 5 poderes que permiten el equilibrio y la armonía del nuevo modelo? Nuestro modelo político, social, económico, nuestro modelo democrático. Hay instituciones muy fuertes y poderosas. No fuertes y poderosas porque yo lo diga, es que lo han demostrado en los últimos 4 años contra todas las conspiraciones. Las instituciones venezolanas han demostrado que tenemos fortaleza, gobernabilidad y hemos garantizado la paz, la estabilidad y el funcionamiento del país. Eso solo es posible por instituciones democráticas poderosas, fuertes, existentes, reales. También tenemos permanentemente la renovación de los poderes públicos electos por el pueblo. Vamos a la elección ahora, el domingo 21 de noviembre, la elección número 29 en 21 años. Deben saber el mundo, 29 elecciones en 21 años. Es la elección, bueno, que corresponde a gobernaciones en 23 estados del país, gobernaciones y 335 alcaldías del país, 335 municipios. Nosotros de las 28 elecciones anteriores, deben saber todo, hemos ganado en buena lista 26 elecciones. 26 elecciones. Solo perdimos en el año 2007 el referéndum para una reforma constitucional. La perdimos por 16 mil votos, pero perdimos. Y el comandante Chávez dijo, perdimos y punto. Y luego me tocó a mí, como presidente, asumir la derrota de la elección de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, que tanto le costó al país. Cinco años de retardo, de retraso, de fracaso, de llamados a invasiones, de intentos de poderes para la ley. Son dos elecciones que hemos perdido y le han costado caro al país, a la paz del país. Todo el mundo debe saberlo. Y ahora vamos a la elección 29. Todo está preparado para que el pueblo salga a ejercer su propia soberanía y decida las 23 gobernaciones, las 335 alcaldías, los 23 consejos legislativos, el poder legislativo local, regional, y los 335 consejos municipales. Así que la democracia venezolana es una democracia probada, agredida y probada, asediada, atacada y fortalecida en medio del ataque. Es una democracia fortalecida, con libertades públicas totales y amplias, enfrentando conspiraciones permanentes, conspiraciones financiadas desde Colombia, desde Estados Unidos, conspiraciones permanentes. Así que nosotros podemos salir con mucha propiedad a defender la democracia y la verdad de Venezuela. con mucha propiedad. A decirle al mundo, aquí está Venezuela. Asediada, agredida, pero de pie y victoriosa. Y así vamos a continuar. Estén todos pendientes del proceso del próximo domingo, 21 de noviembre. Agradecemos su acompañamiento. Muchos delegados internacionales vienen como veedores de las elecciones. Cientos de cientos. Me dicen que más de 500 veedores internacionales. Ya han llegado casi 120 de ellos. Bienvenidos y bienvenidas. Vengan a ver la verdad. A través de estos mecanismos. Videoconferencias, internet, redes sociales. Vamos a mantenernos atentos. Y pido la comprensión y la solidaridad del mundo entero con las elecciones del 21 de noviembre. Con la revolución bolivariana y con el desarrollo de nuestro propio proyecto democrático. Nadie va a venir a impodernos. Nada. Solo el pueblo venezolano aquí será dueño y garante de nuestra vida, de nuestra institucionalidad, de nuestra democracia. Esa es nuestra gran verdad. No han podido ni podrán con la revolución bolivariana. Hemos vencido y seguiremos venciendo. Gracias.